de trabajo o ella sabía que había posibilidad... Bueno, yo creo que en este sentido Clara es una chica que le gusta gustar y ella sabe que gusta, entonces pues... Lo explota. Pues lo explota, pero sinceramente sí que creo que tiene la inocencia de bueno, es que es mi jefe y a mí lo que me apetece, más que realmente el lado trepa de porque es un chico y a ver si le gusta o tal, es como perdona la Alcalá, los sitios estos en los que a mí me encantaría ir que no puedo ir, entonces es más un poco eso, la oportunidad de conocer ese mundo que ya ven las revistas y que ven las galerías que le encantaría pertenecer a ella.